Esta fue la ropa más adecuada que encontré para el video porque se parece a la de niño y quiero que influya sus habilidades culinarias de preparar en mí. Hola amiguitos, yo me llamo Susalberto. Bueno, como les diría, muchos de mis amigos me están pidiendo cómo se hacen las limonadas. Yo solamente buscaba un tutorial de cómo hacer limonada y lamentablemente fue lo único que encontré. Y los ingredientes son... Un vasillo, un vasillo, un vasillo. Aquí es la parte en la que entran los materiales, así que vamos a ponernos al corriente. Primero nos pide qué cosa amiguito. Un vasillo, un vasillo, un lindo vasillo. ¿Quién no tiene un vaso? Uy, qué lindo vaso. Un limoncello. Y un cuchillo para cortar. Además de un vaso nos pide un limón. Es obvio parecerla a limón, muchas veces. Y un cuchillo, no para cortar. Ah, no, sí, para cortar, sí. Y agüita. Agüita. Agüita, 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 agüita. También nos pide una jarra, un vaso de agua. Ya no sé, una jarra de agua creo que es. No sé, ya, una jarra de agua. Ah, creo que sí, no escuché bien. Poca agua no, porque mi vaso es pequeño. Y al parecer al niño le prende, le emociona, le prende, le... Ah, el agua, así que son sus gustos personales de cada una con sus cosas. Yay, agüita, agüita azuquero. Y, último, azúcar y exprimidor. Creo que finalmente nos están pidiendo un exprimidor. De él es de fierro, creo, de metal, algún acero. Él es de plástico, más económico y bonito. También nos pide azúcar por obvias razones que van en una limonada. Para los que no se quieren exprimir así. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es hacer esto. Vamos a cortarlo. Ay, ay, ay. Esos sonidos del niño me, me, me incitan más a hacer este, este procedimiento de la limonada. No sé, siento algo en mí. Ay, ay, no puedo, no puedo. Ay, no, estoy bien menso, menso. Estoy bien. Bueno, ya que lo cortamos, vamos a agarrar nuestro vaso. Miren, como ando. Así me gusta vestir, mami. Bueno, jaja, son a mi celular. ¿Se escucharon? ¿Puedo mi celular? Achazo, ahora tenemos que empezar a cortar el limonada. Creo que se concentren más en el procedimiento, por lo que, ay, ay, no mal. No se concentren en mí, concéntrense en el procedimiento, es lo más importante. Es más importante que yo todavía. A ver, no vamos a hacer sonidos raros como el niño, porque sería, raro, obviamente. No nos vamos a tratar de cortar, porque no somos íntimos. Nos cortamos. Qué bo... Toc, toc, toc. 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 Y si ya no se corta, ustedes usan la mano. Toc, toc. Bueno, expriman un limón. Uy, yo no. Acá entramos a la parte interesante de todo procedimiento bien hecho. Exprimidor. Tenemos que exprimir el limón. Por varias razones. Siento que el niño va a hacer ruidos raros al exprimir, así que nos vamos adelantando, haciendo antes de que sucedan cosas raras. Listo. Acuérdense. Como dice mi amigo Héctor Aguilar, no se vayan a comer las semillas. Quítenlas. Bueno, ya lo exprimimos. Número uno, sí, son sonidos raros. Y número dos, quinchuz, echa las semillas. Mucha mano, acá hay una semilla y ahora como la quito. Ahora, vamos a hacer algo. Echarle agüita. Agüita, 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 agüita. Ya, al parecer para que tu limónada salga rica, tienes que bailar con el agua. Por un accidente, oscurrió un accidente. Obviamente su jarra tenía hielo y era dificultosa de que echar agua, pero la nuestra no tiene hielo, así que no va a haber ningún problema en echar el agua, solo mire. Limpieza total. Bueno, ya que estemos ahí a este límite, vamos a agarrar una cuchara y le vamos a echar azúcar al gusto. Bueno, el siguiente paso es echarle azúcar, por lo que eso no se veía tan complicado. Así que procedemos a agarrar la tremenda azucarera, pero, un ratito, un re... bueno, procedemos a echarle el azúcar, pero no tanta. ¿Saben por qué? ¿Saben qué les va a dar? Coronavirus. No le echen mucho porque les va a dar... ¿Alguien qué les va a dar? Gastritis. Les da gastritis con el azúcar. Ahora, acuérdense, no le echan mucho porque si le echan mucho les va a dar gastritis, ¿verdad? Bueno, según el niño nos va a dar gastritis, así que no hay que exagerar en el azúcar. Debemos echar muy poca porque tampoco estamos como para echar bastante, ¿no? O sea, como si alguien fuera adicto al azúcar, sería como que alguien diabólico, alguien dulcero. El heladero es dulcero, así que él puede exceder de azúcar cuando quiere. No sé por qué mi limonada está más como una cebada, pero no importa. No, miren, la cantidad no importa, el sabor viene al final. Así que vamos a, este, la cucharita ponerla por aquí en un ladito porque seguramente ya acabamos de... Ya acabamos de... ¡Pum! Ahora con nuestra cucharita, esta cucharita, lo vamos a menear. Una, dos y tres así. Una, dos y tres así. Una, dos y tres así. ¡Menea, menea, menea! ¡Menea, menea, menea! Según el niño, para que nuestra mezcla salga... ¿Por qué está espeso? Según el niño, para que nuestra mezcla funcione, debemos de menearlo. Estoy tardando en mezclarlo. Porque si lo mezclo bien fuerte, se va a derramar. Así que debemos menearlo. Ya vamos a menearlo. Bueno. Quedó delicioso. Bueno. Eso es por todo. Y... ¡Adiós! No creo que me trae la tricona. Llegó la hora que todos estamos esperando. La hora de probar la... Nuestra majestuosa majestuosidad. Aunque creo... Aunque veo... Estoy viendo que nuestra mezcla no... Aún no está... No está aún... Del todo mezclada. Voy a seguir mezclando por un rato. Llegó el momento decisivo de probar nuestra obra, creo. ¡Ah, qué as...